con un archivo aparte en todos los archivos ella está poniendo al final de todo dicen que finaliza HTML finaliza la parte de PHP cuando cierra la parte de iniciar sesión al final de todo ella pone el estilo claro, pero la imagen no se pone en el body, el background sí ¿y en dónde lo pongo si no? lo puedes poner en HTML o en el body para que te lo tome entero ahí está el ejemplo de mi estilo fíjate cómo lo puse yo y guíate con eso ahí copié el código de la bandeja de entrada y me anduvo no sé, no encontraba nada debe ser algún signito que me falta pero bueno, ya anda ahora anda bien, perfecto sí, a veces yo también a veces miro los códigos digo no pero no tienen errores y es algo tan mínimo que no lo alcanzamos a ver voy a reiniciar la compu porque no me está tomando el zoom se actualizó supuestamente pero ¿por dónde van chicos? el mío ya quedó estoy viendo lo del fondo de pantalla bien va y cuando aprieto el botón salir me sale como que la url no está encontrada claro, porque te falta ese archivo no lo has hecho pero el archivo salir sí lo tengo y fíjate en el botón que esté bien en el href la dirección dice localización index.php en el href tiene que decir salir.php el nombre del archivo donde tenés la parte de que se destruye la sesión claro, pero es un es un header eso, ¿no? sí por eso y puse lo mismo que tenías vos que dice location index.php no, no, no estamos en el home ¿viste? en la parte de donde está la barra de navegación donde tenés usuario y salir donde dice navegación sí, sí, sí bien bueno ahí tenés que poner en donde está el salir en el href poner el nombre del archivo donde tenés salir.php por eso ahí en href puse salir.php que lo tenés que tener hecho a ver ahí me estoy fijando en tu carpeta según lo que tengo yo agregue digamos el archivo ese salir ah, le agregaste bien bueno y ahora te tiene que funcionar si lo pusiste en el botón no, lo que me lo que hice fue ponerle href index.php y ahí sí me o sea ahí se sale digamos bien 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 ahora el botón lo direccionaste al salir y del salir te lleva el index claro o sea cuando aprieto el botón salir me lleva el index directamente sin pasar por el sin pasar por el archivo salir.php pero no te destruye la sesión tiene que pasar por salir.php porque si no no te va a destruir la sesión cuando quieras iniciar te puede largar un error como que hay una sesión iniciada claro entonces no no me está dejando si o si destruí la sesión entonces está bien pero no no me deja o sea está bien errores en el salir.php pero tengo lo mismo que pusiste vos ok eh mandame no me he dejado mi carpeta así que ya la tengo toda tu carpeta me falta el salir claro pero ahora como modificada bueno dale mándamela entonces profe nos ponemos con los estilos ahora sí ya terminaron todo le funcionó y qué es lo que falta qué es lo que faltaría o sea el redactar ya está llegó bandeja de entrada se ve todo está bien sí el botón salir sí ahora estilos el de usuario el de usuario para qué es no te vuelve al home está bien yo todavía no termino estoy haciendo la mano no lo puedo pedir bueno qué problema yo también estoy en eso grande ¿por dónde vas a ir Tom? eh ya te digo estoy recién haciendo el salir ok todo lo otro lo tenés funcionando hasta ahora sí bueno igual que el botón usuario a mí tampoco me vuelve digamos al home ok sí el botón usuario te debe volver al home bien ¿en dónde está ese botón usuario en la parte de home.php? sí en el home no me mostraba los estilos y al final donde está redactar bandeja entrada y bandeja salida y era porque le había puesto tilde en navegación y en el archivo CSS no tenía tilde bien 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 ok ahí me llegó tu carpeta Mati ahora la miro de todos modos con este ejercicio lo han entendido porque han saltado bastantes errores al ser un ejercicio largo era obvio que iban a saltar errores y mucho mejor para que ustedes vean el código más profundamente ¿lo entendieron? sí si hay algunas partes que te confunden pero más o menos sí sí bien perfecto esto está bueno que salten errores para que ustedes aprendan a ver su código y sepan de qué habla por ejemplo si yo les mando un ejercicio o un código mío ustedes al leerlo lo van a entender porque siempre utilizamos la misma metodología las mismas funciones ya están ya están bien en la parte de PHP ¿cierto? ¿sí o no? ¿qué cosa? que sí están bien en la parte de PHP que pueden leer cualquier código si yo se los digo pueden leer cualquier código ah sí o sea lo que hace sí bien ay no este me está volviendo loca el zoom este por Dios ahí estás a ver creo que soy un poco impaciente que es un poco impaciente que es Gracias. Perdón, chicos, que como tenían los dos conectados, se hizo ese ruido. Ahora sí. Bien. Ahora sí con la compu. ¿Qué parte del código quieren que les muestre? Tengo que corregir el demático. ¿Me escuchan bien? Sí. Tengo que corregir el demático. 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 No sé si viste en el grupo que en Plasmo subí toda la carpeta mía para que se fijen los errores que tienen y en caso de que no los encuentren, que puedan copiar de mi código, porque a veces son tan mínimos que no los encontramos. Me gustaría saber por dónde vas y si necesitas algo. Tengo que corregir el demático. 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 no lo encuentro. Ahí te lo mando. ¿Te mando todo o te querés que te mande solo el registrar? No, mándame todo. Bueno. Sí, yo totalmente, yo tengo sus carpetas y si tengo algún archivo los voy eliminando y voy poniendo lo que me pasa. No sea el problema. Ok. Vamos a... ¿No tenés el archivo salir, Mati? ¿En dónde me lo mandaste? Sí, lo envío, a ver, para. Me estás mintiendo. No, para. Quiero decir, ¿se envió o qué? No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, ya está. Ya encontré el error. ¿En serio? Sí, porque en vez de guardar el archivo en salida en una carpeta, lo guardé en una versión vieja de otra carpeta. Ah, ok, ok, ok. Lo único que no me daría sería lo del usuario y lo del fondo pantalla. Gracias. Gracias. Ok, entonces no lo pruebo. ¿Tenés algo de estilo puesto, Macho? Sí, tienes algo de estilo, pero el fondo de pantalla no me lo tomo. Y tengo la imagen guardada en la carpeta, todo. Bien. Fondo index. No, no, ese era otro, el de la versión vieja, pero tampoco me dejó igual. Ok, ahora va aquí. No, no, no. No, no, no. A mí se me toma. Mira. Bueno, aunque no te estoy compartiendo la pantalla, ahora te la comparto. Vale, vale. ¿Vos lo tenías sin fondo? Puse en la imagen que estaba en tu carpeta, ¿viste? Esta es tu carpeta, no sé si la ves ahora. No, se ve la barra de tarea, no sé. ¿La ves ahora? No. Se ve como la barra de tarea de Linux, creo que la ves. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno, ¿viste que vos tenés estas imágenes? Sí. Bien. Puse en estilo, donde tenés la carpeta de estilos. Ajá. ¿Para qué? Estoy matando el computador. Ya. Ya. Sí, sí. Ahora estoy en su blanco. ¿Viste? En el body le agregué el nombre de una de las... Sí, eso lo tengo, pero no me lo tomo. ¿Lo guardaste? ¿Lo reemplazaste? Voy a ver ahora. Y ahora estoy en el navegador. ¿Ves que ahí en la URL estoy dentro de tu carpeta, en el phone? Y me lo tomo la imagen que puse atrás. Me voy a fijar ahora. Pero pongo correo.png, lo guardo. Y cuando voy al... Y si no, ponelo directamente en el archivo. No, ahí me lo tomó, pero... Claro, la verdad sí me lo tomo, pero la otra imagen no me la toma. O sea, cuando puse el... O sea, esta es correo.png, la que era email.png, no me la tomaba. Email. Porque es email-icon. Pero si yo la guardé con otro nombre. Ah, bueno. Pero fíjate que a veces, no sé si cuando la guardamos y ponemos .png, quizás le estamos poniendo png más la extensión. A mí me ha pasado eso, ¿entendés? Y capaz que vos pones email.png y la extensión está sola. Entonces, email.png.png, ¿entendés eso? Sí. Y por ejemplo, si lo quiero hacer lo mismo, pero en el index, tengo que agregar otra llave body. En el body... Claro, porque haces otro archivo aparte, porque te va a tomar... Esa parte de estilo está para todos, ¿cierto? Hay un solo estilo. Si vos vas a utilizarlo en el index y en el comp, o haces otro estilo aparte, otro archivo de estilo, uno, ponele, y lo llamas al index. ¿Sí? Sí. Y le cambias la imagen. Si no, haceslo en el mismo archivo index. Porque si vas a utilizar para todos el mismo, te va a poner para todos el mismo fondo para todos. Claro, pero el archivo index, ¿en dónde lo pongo? ¿En el body o en el HTML? En el body, siempre en el body. Pero acórdate lo que te digo, si vas a utilizar solamente uno, para todos, te va a tomar como, hablamos de selectores globales las etiquetas son selectores globales ¿se acuerdan? va a tomar, si en todos los archivos tenés ese link puesto, te va a tomar todos los que tengan body la misma imagen entonces si vos querés cambiar la imagen en diferentes, tanto en Dinde como en Fono o los otros, vas a o crear archivos diferentes estilo 1, estilo 2, estilo 3 o lo pones en el mismo archivo ¿se entiende? sí claro, en el mismo archivo no hace falta digamos crear otro no, no hace falta si vos por ejemplo querés todo con el mismo estilo se va a tomar todos los body claro, claro porque vos en el index tenés tenés donde está el GA, tenés el link con el href de estilos.css claro y en ese tenés el body con la imagen y si vos vas al con tenés el mismo link el mismo tengo que hacer otro estilo entonces exacto o haces otro estilo con otro archivo nuevo o lo pones directamente sacas el link y lo pones en el archivo adentro gracias Brenda mira y en la imagen que tenés fondoindex.jpg vos le has puesto ese nombre es lo mismo que te expliqué recién vos le has puesto fondoindex.jpg y de extensión tiene jpg o sea que sea punto punto claro si vos lo lees tenés que tener cuidado con eso porque vos decís bueno es jpg pero vos le estás poniendo ese nombre más la extensión no sé si ves te lo digo así que con eso a veces no lo tomo porque ustedes están poniendo punto png y ya tiene puesta la extensión automáticamente a veces pasa a veces no no sé si me explico ¿me entienden? sí sí estoy poniéndole al nombre digamos punto jpg y además tiene la extensión jpg sí exactamente ok ves ahí salí tengo el mismo la misma imagen tanto en el index como en el porque tiene en el link el mismo archivo puesto claro yo ahí se lo cambié ya le puse la imagen fondoindex se la puse al index y el body lo cambié y el resto lo puse igual para que conservaran los estilos del otro archivo bien la parte de detalle ¿lo hicieron? ¿cuál serías sal en el con ese no está faltando chicos hicimos redactor funcionó bandeja de entrada funcionó la de detalles es cuando nosotros tenemos el home y nos aparecen todos los mensajes que mandamos no sé si están viendo lo que estoy haciendo sí bien yo aprieto en el en el nombre del autor ¿cierto? y me aparece el detalle del mensaje porque simplemente me muestra el asunto la fecha y el autor si yo aprieto me muestra el mensaje que llevo sí yo lo tengo yo lo hice pero mi hermano ¿qué? el detalle lo hice pero no no te entiendes pero bueno que mandamelo por acá por el chat que no le ando ah ok bien vamos a ver por qué no te ando bueno 4 ok mandamelo solamente a ver que tengo tuyo acá solamente mandame el detalle el archivo de detalles porque ya tengo todo tu archivo para este top bueno bueno tengo conexión con index redactar bien 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 mandame el salir y el detalle bien bueno en detalles me tiene que mostrar esto ¿cierto? que simplemente me trae lo que es un eco me trae lo que está en la base de datos ¿sí? y en el botón responder me vuelve al redactar pero con la diferencia no sé si están viendo miren la url me trae el redactar y ya me trae el destinatario no me lo deja vacío porque yo estoy respondiendo claro ahí me parece que es donde yo tenía antes el error porque a mí me salió un cero ahí y en el error que me salía me decía como que estaba nulo bien esto viene en detalles en la parte de de esperen que lo ahora en la función hay una función creada que dice trae correo estamos en detalles no sé si están viendo sí estaban viendo todo lo que estaba haciendo selecciona todo de la tabla correos donde el correo id sea igual a la acción ¿cierto? porque si nosotros estamos en red en con cuando muestra la tablita con el el autor el asunto y la fecha nosotros estamos poniendo que me lleve a detalles.php donde el acción sea igual al correo del id de la persona sea el id de la persona del autor cada uno tiene un id propio único cuando yo aprieto hago clic en el autor me va a llevar con el id de la persona entonces en detalles ya tiene sí para o sea detalles tiene relaciones directamente con el comp claro ¿y con qué otro? y con redactar ahí está mi problema bien ¿quieren que aguantemos un ratito? dejen de copiar lo que estén haciendo me escuchan y así nos quedamos bien con esta parte ¿sí? bien vamos a ir de a poco vamos a normal a bandeja de entrada que sería el comp ¿cierto? donde nos muestra la tablita que me trae que me trae los datos de la base de datos pero solamente el autor asunto y fecha ¿hasta ahí estamos? esto es el comp ¿me escuchan? sí ok entonces vamos al estoy ahora en su ley acá es donde a mí me aparece la tablita esta parte donde estoy el tebody tenemos en un enlace detalles.php porque yo cuando apriete al autor me va a llevar a detalles.php ¿sí? pero no me va a llevar solo con él me va a llevar el ID de la persona ¿sí? luego en la tablita no tiene ningún otro HR en asunto y fecha solamente me lo muestra pero en el autor sí cuando hago el click que uno de los chicos me preguntó que si podía hacer click en asunto fecha sí tenemos que agregar el mismo código de arriba ¿se entiende? ¿se entiende? ok yo no sé yo no sé si me escuchan bien si si no me responden yo siento como que estoy hablando el PP porque digo se está trabando no sé bien entonces hasta ahí vamos bien me muestra y me lleva al detalles.php con el ID de la persona entonces yo hago click en el autor donde tiene detalles.php que me va a llevar al detalles.php con el ID de la persona si ustedes ven el correo me dicen que es igual a 9 ¿lo ven? ¿sí? entonces el ID de la persona donde yo apreté el mensaje es 9 y yo con eso voy a detalles en el sublime le digo que me seleccione todo de la tabla correo donde el ID sea igual al action que va a ser igual a 9 en este caso porque apreté a esa persona entonces va a buscar al ID 9 y me va a traer todo lo que tiene la base de datos lo guardo en un array y luego llamo por separado quiero que me muestre el autor que sería remitente asunto y el mensaje ¿sí? ¿se entiende hasta ahí? sí bien luego yo tengo un botón responder lo ven acá pero ese me va a llevar directamente a redactar.php que ya lo tenemos hecho nosotros cuando lo hicimos lo teníamos vacío pero no me va a llevar solo a redactar sino que me va a llevar en el destinatario me va a traer a la persona que sería 9 pero me va a traer no el número 9 sino le estoy diciendo que me lleve el destinatario el correo de la persona porque nosotros en destinatario en la base de datos tenemos el correo de la persona ¿se entiende? todo esto lo estamos manejando con el ID de la persona nosotros con el ID de la persona les podemos llamar lo que queramos de la base de datos simplemente con el ID yo busco el ID tanto y le digo que me traiga el correo yo busco el ID tanto y le digo que me traiga el mensaje yo busco el ID tanto y le digo que me traiga el asunto todo eso lo manejamos nosotros como queremos pon el ID de la persona ¿vamos bien? sí ok entonces ahora vamos a ir al redactar dijimos que si yo aprieto en el botón responda me lleva en acción me va a buscar el ID de la persona pero no me trae el ID sino el destinatario el correo me lo da acción igual bren arroba el gmail.com lo ven en la URL y lo ven en la parte acá de destinatario ¿se ve cierto? sí sí ok entonces ahora vamos a ir al redactar bien en redactar tenemos el formulario que es lo que nos importa si nosotros en el input tenemos de tipo email que sea nombre destinatario bla 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 como value tiene una función que se llama trae correo ¿sí? este trae correo cuando nosotros apretamos directamente desde el redactar solo sin el responder la acción está vacía por eso no me trae ningún correo pero si lo aprieto desde el botón responder tiene un valor el acción entonces me trae el valor del acción que no sería nuevo en este caso porque le estamos llamando a destinatario ¿se entiende? por eso la diferencia en que cuando apretamos redactar en una parte aparece vacío porque el acción está vacío y cuando lo apretamos desde el botón responder me trae el acción que sería el ID de la persona que es 9 me trae el correo de ese ID ¿se entiende? sí espectacular lo otro es simplemente traer de la base de datos insertar todo lo normal que ya venimos haciendo hace bastante esta es la única parte que se relacionaba en tres archivos y lo traía todo desde el ID de la persona que eso seguramente que cuando lo leyeron tenían dudas y ninguno me lo preguntó ¿se entiende ahora toda la parte de cómo funciona el sistema de correo? Genial bueno ahora sí termino lo único que me pasa es que cuando me sale acción igual a 2 y cuando pongo responder me sale acción igual a 0 bien entonces sabes dónde tienes que buscar el error si vos en detalle te sale en la url igual a 2 pero cuando salís responder pones responder que de dónde viene ese del detalle fíjate bien la parte de detalles el archivo detalles punto php igual copié el código como lo tenías para ver si me salía se me solucionaba y no se solucionó bien fíjate que en la parte de responder vos en la base de datos tengas el destinatario en la parte de correo tengo destinatario y me salen todos cero los tres mensajes que he mandado me salen como cero le tengo que poner marchar a eso porque lo tenía como inter correo tenés letras símbolos si vos pones in te va a tomar cero uno claro eso cambiarlo sí la ves sí quiero ver si lo puedo cambiar si dice ahí en la acción de de Gracias. 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 los ordena por fecha, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, del mismo día no los ordena bien, porque pone primero el que mandé primero y creo que tendría que poner primero el último que llegó, o sea, el último que mandé. Y no sé cómo se puede ordenar también por la hora o algo así, no sé. Viste, yo en uno de los PDFs que te mandé, uno de los PDFs que te mandé, no me acuerdo ni cuál, en la parte de funciones, creo que es, creo que hice funciones, ustedes que están en class, pueden ver de agregar, en vez simplemente de la fecha, agregar la hora que es H mayúscula M y S, así como lo ponen en acá. ¿Lo buscaste al PDF? Sí. Bien, bueno, ahí agregalo en la parte de... Eso tendría que agregar un campo en la base de datos. No, porque date te lo está tomando todo. Si querés, a ver, si querés ponerlo, agregarlo también como date, pero en vez que diga fecha, que diga hora, y que te aparezca un campito más al lado. ¿Entendés lo que te digo? Ajá. Claro. Bien. Y por ejemplo, si quiero... Y si quiero hacer otro botón, por ejemplo, en vez de responder, que sea un botón que diga eliminar, también podría hacerlo con la query de delete. Exactamente. Ok. Para ir probando. Bien, bien. Genial. Esto, ustedes ya lo tienen esto completo, lo que ustedes quieren agregar, perfecto para que practiquen y para cuando me lo manden se vea más completo. Eso es opcional, si quieren hacerlo, si no, como ustedes prefieren. Una vez que lo terminen, no les voy a exigir que me lo manden ya ni nada, cuando lo terminen, con todo el estilo y ustedes dicen, bueno, hasta acá llegué, acá se ve bonito, me lo mandan. Ustedes tienen el tiempo de izquierda. Viste, en Redactar, donde tenemos el ICET, que aparece la fecha, voy a agregar, no sé si estás viendo el sublán mío. Sí. Sí. Ahí vas a agregar esta parte con las siglas que correspondan, no, cuando le quieras así, así, así. Ajá. y ahí te vas a agregar el campo en la base de datos y lo agregas en la tablita después. Entonces, le agrego un campo más a la base. Claro. Bien, bien. Te va a tomar la hora del... y acuérdate de agregar en Redactar, en el Home, la tablita, y verifican si te partan otro archivo o también. Bien, chicos. Cualquier duda, me avisan. Voy a finalizar acá la clase porque... Sí, toda la carpeta. Cierto. Ok. La carpeta del Drive que han creado ustedes con su nombre, pónganle el nombre a la carpeta y pónganle la clase o el nombre del ejercicio, sistema de correo o lo que quieran. Bueno, cualquier cosa me escriben a mi WhatsApp o al correo. Profe, ¿le puedo preguntar algo antes que se oye? Sí. Entonces, una vez que le... Ojo, están haciendo ruido con la casa. Bueno, cuando le hago lo del campo de hora, después me voy al Home y cuando dice Order by Fecha des, tendría que agregarle también hora. Claro. Y le pongo así nomás, Fecha des, hora des. y ponerle un and. Un and. Un and, claro, hora. Descendente, descendente, no sé cómo lo vas a poner. Fíjate. Sí, sí, bien, bien, bien. Bien, bien, cualquier cosa me escribís, sí. Yo si no respondo porque estoy trabajando les responderé a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana cuando me despierta. Fíjense. Bueno, chau chicos, suerte, y póngale lindos escritos. chau. Chau. Y ya está. 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 Y ya está.